Que rollo Nelo Oye we EW EW La grabacion de ayer valio madre we Por que? Estos son hacks Ay ya lo vi Uy se viene un nudo con escudo Uy Oh anda de puerco Ay Se de Wayshot Mira Hay una mexicana aqui Lo se por que habla español Ah mira Ok ahí se lo he hecho Echale pal pointer Se deducimos Ok Cubierto No ya es Yo digo que es mexicana Por que habla español Tu tu como ves piña Oh no mames Una mexicana Jugando carbo tutti Y black cross 2 Puedo hablar español Y ser de colombia De españa Pero estas hablando español mexicano De argentina No me No me No me Wow 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 No No Mátame No ya es Es broma Ay que chisto de ver Agregame Agregame ¿Aquí no agrego o que? No nada ¿Nado? ¿En donde nado o que? No tengo ni verca No dije nada La pobre ya ha perdido la cabeza No he perdido la cabeza No he perdido la cabeza Se cayo de la cuna al nacer pobrecita Ayy si te hace haber pegado feo Tus cositas no sirven Oye ya empezamos Oye ya empezamos No no importa De por si voy a perder Así que ¿Para que me esfuerzo? Y es un sniper Oye cuidado Hay un sniper Ah que mentira No piña mira Tu te puedes ir directamente A minecraft Mejor mándame a Terraria Tío por menos lo intento No we mejor mándame a Clash Lo importante es que tenemos una Mejor mándame a Candy Crush we No piña sabes que Vete a minecraft A Candy Crush Y me pases unas vidas Se entregó Tómame No llego ni a dos rayitas Tengo una Todos tenemos una No te sientes importante Porque tengas una rayita Todos tenemos una Oh diosa Ah no si me matan no es tu culpa eh Mira Ya puse uno por la derecha No 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 maldito Anda we Si no lo matas No retírate wey Retírate cabrón Es que tengo la Es que me mató muy rápido Es que matas muy rápido Es que matas muy rápido Tengo como media hora Disparándole a ver Ah no Au au No pues pica Quien que las invitemos Para que encuentre un partido más rápido Tengo bastante bien Por favor Ya que me metes en el escudo Por favor Para que me metes en el escudo Ya tenemos amiguitos para la noche Oye nano Oye nano Ya puedes hacer el club de fans Michael Jackson Killers Por que? Pues ya Con el noble de ayer Y luego con los de hoy No me metes en el escudo Ya no Ya no Ya sé quién está Ay no no ponte escudo Hazme un dos Seguimos Queremos por el Espíritu Ah pinche nano wey No manes Todavía no lo saco Ponemos el escudo Por que nada Los quiero chicos Gracias por odio Mi internet está horrible No para horrible la cara Pinche nano wey Siempre me ganas wey Apenas estaba pensando Y cuando yo Con vida Oh shit ¿Cuántos años tienen? ¿De cuánto crees que somos? Más de 13 ¿Te digo así? No 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 me interesa Yo estoy jugando Yo me hice la otra cosa Uhhh mira nomás Uhhh mira quién se conectó Mauricio ¿Qué traes Oscar? ¿Por qué no se hace ese tipo? Está jugando ¿Qué tipo? De verdad Wow Qué trauma Es muy traumante Esta información es hermosa ¿Voyes a drogar otra parte no? Ehhh Jajaja Que de cariño Eh que da uno No lo maten No lo maten No lo maten Please Blox Blox No lo maten 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 No se mueven Prox Blox Y si que de una bala aquí con un culo lateral y todo ahí Tírenlo, tírenlo ¡Eeeh! ¡Empújalo, empújalo, empújalo! ¡Aquí irnos con él, aquí irnos con él ahorita! Todo en su casa ¡Empújalo, güey! ¡Esta madre ya no se mueve, güey! No me jodas, güey ¡No, no, no! ¡Oh, güey! ¡Que si me caigo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ah, era, ya sé, güey Mira, espérate, voy a... A ver si me sale, güey, le voy a dar un putazo, güey ¡Surprise, motherfucker! El tipo que es el mejor del equipo Luego búsquenlo, si quieren en Instagram, búsquenlo Busca en Instagram, ¿y si es él? Es Oscar-Perez-012 Ok, no sé Si sabes lo que va a ser, ¿no? Le voy a dar un puertazo, güey Hay que quedarlo a sacar la fusca ¡Oh, Dios mío! Me iba a tirar y en el aire lo iba a matar ¿Entonces todos aquí son de México? Por favor, el tequila y los tacos al pastor Forebar, por favor No, tequila no, Fusca ¿Por qué no? Es lo mío es ¡Eso! ¿Tú sabes a qué me refiero? Oye Tequila blanco ¡Ay! ¡Adiós! Por eso sirve el escudo Por eso sirve el escudo ¡Eso! ¡Eso! Tiene que matar a tres Si se arma, si se arma No creo que la haga Yo confío en Ana Ahí choclo así, con seis No va a ganar, no va a ganar Esto es la confianza, güey Ahí está, ahí está Ahí se va a morir Se murió el otro, así No con confianza, le tuvo miedo, güey Uy, el que no es el texto ¿Y lo has hecho a ti? ¿Que? Que bobo, ¿que te dije? Te suicidaron seguramente Ya sabré Yo siempre confié en ti, Ana ¿Por qué juega? Ewe, te tuvieron miedo, güey Pásame понял No importa No, ya Estamos jugando Ya por favor, compórtate Jaja, plug Ayer sí, pero hoy no Deja, déjame en paz, déjame esa excusa para otro momento, esa excusa para otro momento, esa excusa, uuuh, uuuh, infieles No, 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 no es mi novio, es mi hermano, oh no mames Que no lo mato Cuando me la pedí Fue como Ay ya se es tomatiquen Ay ya se es tomatiquen Que su equipo si se pudo Yay, eso es el único tipo que hace algo por el equipo Eso Reporte la que tengo Que la que tiene pero, pero pudimos No, 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 no No, 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 no No Cállate a Bieber, cállate a Bieber Ya, ya, ya No pós pica Oh dios mio este tipo esta demasiado sexual Ya déjalo No puedo si puedes Ságanos de la mera salipa Ajá, el tipo que me cree que es un maldito loco que dice Ah, no soy este tipo porque Porque No necesitas saber, tipo Te mataron Tenía que saber Daisy Chicanita Una chicanita cualquiera No, ya, no le voy a mandar eso Oye, no le voy a mandar eso Si, mandale eso Pero no lo mandas a mí No, no lo mandas a todos pues ya Me lo mandas por wat Lol Tranquilo viejo Tu puedes entrar What the hell No, por eso tengo novio y tu no, infiel, colpe bajo, uy me mata, no voy a entrar ahi ni porque me paga, culatra, no voy a escuchar tu maldito noito, eh, voy sin la vista. No, 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 chicos, fue un placer tenerlos como amigos, oh dios no morir, oh dios aca- Y todos andan muriendo de manera bien culera, bruh, bien pendeja, bueno, mami. Oh shit Esto va a terminar en muerte Yo se Pero YOLO 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 Lo maté LOL Hicimos nuestro intento Te ganaste Un pase directo a kiwi YOLO Al final le apuntas Me acostraron no se No wey te iba a Justo te iba a decir wey en la ultima ronda Wey no es que ya se acabo wey Te iba a decir no mames wey ya sacala Salta a la verga ya wey no mames Y yo todavía Los agrego Yo no les mande wey yo si la pensé A ver deja primero Las calamos y ya viendo Pero nada ni madres El que me mando solicitud wey Jajaja Falta el tubi wey Si si se la acepte Invita pues al dios del sexo wey Pues ya pues la esta en demolition Estas grabando ah No wey No grabes hasta que se conecten todos No wey No wey Justo cuando empezamos a jugar te explique a todo el pedo wey Y no entendiste ni verga Jajaja Y por que el loco bebe Bebe? Pues digo por tu bebe Por tu hermano o que? Por mi hijo Estes loco o que? Jajaja Jajaja Eso es un juego Mas o menos Es hiperactivo wey Es hiperactivo Estudios los otebicos Taduke Primero que se muera Ay yo te muero Dejame mato Ay yo me muero cerdito Jajaja LOL Lol Ahi esta ahi esta Ahi esta la vueltisita Pinch y piña te iban a matar cabron Nomas fue asi lo escuché wey Iban asi agarrados de la mano cabron Trense te pinotras de esos tipos ya Es bien Jajaja Sí, vamos a dejar que nos maten. ¿A todos aquí? Oye, no me alcanzó la explosión, qué pedo. Estamos bien cerquitos, más que mató a tres. A la piñata. Parece que le estás pegando a la piñata, güey. Bueno, bueno. Digo, eso considero. Mira qué rico. Bueno, ya está en ese momento. Yo esperé. El loco bebé. A ver, ríete. A ver si te ríes bonito. A ver, otra vez. Chobabana. Compláseme. Ándale. Y ganó. Ah, ya se me chingan. Aquí hay mucho que nadie se censurizaron, güey. A ver, loco, ríete. Sí. 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 Dale, hombre. Ándale, yo te expulso. No. Te aventé como auténtico ninja. No, pues pica. A ver, tele tu vida. Ríete. No. No. No te ríes sexy. A ver, piñarriete. No. No. A ver, Mauricio, ríete. Sí. Te ríes sexy. Sí. No maten al último. No lo maten. 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 Está plantando. Está plantando. No lo maten. No lo maten. Vale, no te crees. No lo mates a GR. No lo mates, puta madre. Estás tirando como loco. Con una chingada. Voy a meter un putazo. Voy a ponerme un putazo. Está cegado. Está cegado. Está cegado. Está cegado. Jajaja. 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 Ay, no salió. Ay, Mauricio, por favor. Pero no mate al último, güey. Lo mató piña. Lo mató piña. Es que se suicidó, güey. Uh. Y sen, Hold matéri, skeguje. Pocah. El.